Muy buenas noches, a través de Canal 3 de Rosario, nosotros queremos asociarnos a los festejos del 178 aniversario de la Revolución de Mayo y a los primeros 80 años del Teatro Colón. ¿Cómo lo hacemos nosotros, los rosarinos, desde este auditorio fundación lleno de gente ávida por disfrutar ballet? El ballet estable del Teatro Colón, que ya continúa con su programa presentando el gran padre del tercer acto del Don Quijote y a continuación el Tango a Buenos Aires de Astor Piazzolla.